Hola, ¿queréis ver un rodillo de verdad? Os voy a enseñar un rodillo de verdad. Ahí lo tenemos. Un rodillo de verdad. Landeroller. 8.000. 80 pies. Paipa 25 metros y pico por ahí. El rodillito. De marras. 26 metros. Algo así. No está nada mal. Pulverizadores, tractores, cosechadoras, más cosechadoras. Nosotros vamos a buscar una segadora de estas de jardín. Un 4.45. A ver si lo encontramos. Un 4.45. A ver si lo encontramos. Un 4.45. A ver si lo encontramos. Pequeña. A no ser que sea ese que esté ahí de blanco. Nuestro 4.45. No tengo ni puta idea de dónde estará. No tiene pinta de ser un 4. Porque es grande. Este será un 9, lo que sea. 9.20. Puede ser. 9.20. 9, 9, 7. Buddy. No soy. Nosotros no tenemos éxito. No, el 4,45 Tiene que ser algo como este Este es un 4,45 Pero el número serio tiene que ser 10, 69, 63 Es este, 10, 69, 63 Si No sabemos que le pasa Para que arranque El 7, 8 Malo Mira que cosa más chiquitín Ay, que chiquitín No sabes que le pude Y la chiquitín No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.